Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Música Esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 16, capítulo 14, versículo 22 al 26. La Iglesia recuerda en este día la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o la fiesta, la celebración, solemnidad del Corpus Christi. Saludamos a todas las personas que con devoción en este día irán a la Iglesia a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a todas las personas quienes en este día, a través de YouTube, Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, podrán vivir la Eucaristía desde su casa. En este Evangelio vamos a ver cómo Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Toma el vino y dice, esta es mi sangre. Lo que nosotros los católicos hacemos cada día en la Eucaristía, cada domingo participamos de la Santa Misa, es una institución por parte de Jesucristo, es una orden, es un mandato. Por eso los católicos celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, del 12 al 16, versículo 22 al 26. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego, Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios Al salmo responderemos todos, levantaré el cáliz de la salvación. Todos levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación. ¡E invocaré el nombre del Señor! ¡Levantaré el cáliz de la salvación! A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. ¡Levantaré el cáliz de la salvación! Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. ¡Levantaré el cáliz de la salvación! Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres ni pertenecía a esta creación, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Pues si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Secuencia Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía, alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos, hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban, y les dio pan a los doce. Doce entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano, que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne es nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo parte, ni divide. Él es todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno, el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente, no es lo mismo tener vida, que ser condenado a muerte. A los malos le da muerte, y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto, no es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿dónde tiene la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparen allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaba, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Y dámosle al Espíritu Santo la sabiduría hoy para interpretar su divina palabra. La Iglesia recuerda la solemnidad del Corpus Christi aquí en Venezuela. La recordamos, la celebramos en este día. Por eso, vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos dé la gracia de amar la Eucaristía. que nos dé la gracia de poder adorar a Jesucristo Eucarístico. Vamos a pedirle también perdón a Dios por aquellos momentos en los que hemos recibido la hostia consagrada. Hemos ido a comulgar sin habernos confesado. Hemos ido a comulgar sin estar preparados de cualquier manera. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y podamos de hoy en adelante tener un cariño grande por Jesús Eucaristía. Digan todos después de mí, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales, les saluda el padre Marcos Galvis, un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, felices celebraciones del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podamos tener todos en este día, queridos hermanos, hoy es domingo día del Señor 6 de junio y en este día vamos a meditar la palabra de Dios acerca de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo o la solemnidad de Corpus Christi y quiero en este día preguntar y quiero en este día aclarar cómo nosotros estamos comulgando, de qué manera estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo le dice a los corintios, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de forma indigna come y bebe su propia condenación repito come y bebe su propia condenación el que come y bebe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de manera indigna come y bebe su propia condenación eso lo vamos a encontrar oigan bien en primera de corintios capítulo once versículo veintisiete miren como dice por lo tanto quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor examínense pues cada cual y coman así el pan y beban de la copa pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo y bebe come sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo por eso hay muchos enfermos y muchos débiles y otros pocos no mueren hoy que recordamos la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vamos a hacer lo que dice San Pablo vamos a examinarnos a vernos por dentro la pregunta es como estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de que manera lo estamos recibiendo hay una preparación o no hay una preparación miren desde la catequensis a nosotros se nos ha enseñado que para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo ustedes y yo debemos tener un ayuno por lo menos de una hora antes de ir a la misa una hora antes de ir hasta allá debemos nosotros no comer ese es el ayuno el ayuno eucarístico una hora antes de ir a la misa usted ya no come nada para poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo sabía a lo mejor se le había olvidado otra cosita cuando nosotros vamos a la misa es a la misa cuando vamos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo porque resulta que hay muchas personas que van a la misa y andan pensando en dinosaurios andan pensando en pajaritos preñados andan pensando en los hijos de Doña Trina y entonces van a la misa están totalmente distraídos y en el momento de la comunión le pegan y le dicen y usted no va a comulgar y dice sí, sí voy a comulgar no sabe lo que recibió no sabe a qué fue dice dice San Pablo examínense pues cada uno y debemos examinarnos vamos a examinarnos en este día cómo estamos recibiendo esta comida el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de una forma indigna otras personas cuando están haciendo la fila para ir a recibir la comunión van saludando van hablando van respondiendo mensajes andan en otro mundo andan en otro planeta pensando quién sabe qué y cuando le dicen el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el cuerpo de Cristo dice el Padre amén y recibe la comunión no se ha examinado otros van a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo mascando chicle van con cualquier comida en la boca oye miren cuando usted está dando la comunión hay personas que hasta los dedos se los pintan de labios tanto se echan que hasta los dedos le pintan al sacerdote oye hay que discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo que estamos haciendo lo que estamos recibiendo otras personas van a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no se han confesado tienen 20 30 años pero resulta que me invitaron Padre es que yo soy el padrino en el matrimonio me invitaron yo soy el padrino y dieron la comunión pues bueno como yo soy el padrino tenía 20 años sin ir a la iglesia 10 años sin ir pero como yo soy el padrino el padre dijo el padrino va a comulgar si si va a comulgar oye dice San Pablo estás comiendo y bebiendo tu propia condenación estás comiendo y bebiendo tu propio castigo por eso es que tienes 20 años sin comulgar porque te muriste espiritualmente y crees que puedes hacerlo de cualquier manera no otras personas que tienen un dilema y llegan a decir pero es que mire yo estoy viviendo ajuntado o viviendo en concubinato y yo voy a comulgar yo no tengo ningún problema no debes comulgar las personas que no se han casado por la iglesia no se deben confesar y no deben comulgar por eso cuando usted vaya a confesar se le doy un consejo lo primero que deba decirle al sacerdote es yo vivo en concubinato para que el sacerdote sepa que usted no se debe confesar cuando una persona viene a confesarse conmigo y me dice tengo tantos años bastantes años sin haberme confesado lo primero que yo le pregunto es usted es casado por la iglesia y de inmediato responde no entonces una persona que no es casada por la iglesia no debe comulgar y no debe confesarse tampoco padre pero es que yo quiero pues bueno eso es fácil casese y ya la iglesia se opone no la iglesia no opone la iglesia quiere que usted se case casese para que pueda comulgar y ya no hay ningún problema el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay que recibirlo de forma digna no de manera indigna y dice San Pablo el que come y bebe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de forma indigna come y bebe su propio castigo y hoy la palabra de Dios no quiere que ustedes y yo seamos castigados por el contrario la palabra de Dios quiere que ustedes y yo podamos vivir la Eucaristía miren el evangelio de hoy San Marcos capítulo 14 versículo 12 donde dice la Biblia que Jesús instituyó la sagrada Eucaristía bueno San Marcos capítulo 14 versículo 12 oigan el primer día de la fiesta de los panes sásimos cuando se sacrificaba el cordero pascual le preguntaron a Jesús sus discípulos donde quiere que vayamos a preparar la cena de pascua él le dijo a dos de ellos vayan a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre el maestro manda a preguntar donde está la habitación en que voy a comer la pascua con mis discípulos él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes preparen allí la cena los discípulos fueron llegaron a la ciudad encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de pascua miren la cena que Jesús preparó con sus discípulos la cena que Jesús preparó con sus discípulos es el momento en el que él entrega su cuerpo y entrega su sangre y llega va a agarrar mire va a ver cómo es en la eucaristía cómo se celebra el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo el sacerdote agarra el pan consagrado y dice esto es el cuerpo de cristo agarra el vino consagrado y dice esta es la sangre de cristo lo que Jesús enseñó de eso no hay duda eso es bíblico eso está en la palabra de dios yo no entiendo por qué hay personas que se oponen a la eucaristía estando en la biblia yo no entiendo por qué hay personas que diciéndose saber de biblia no leen esta parte del evangelio leen la palabra de dios a su manera oigan mientras cenaba jesús tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen esto es mi cuerpo tomen esto es mi cuerpo y tomando en sus manos una copa de vino pronunció la acción de gracias se la dio todos bebieron y dijo esta es mi sangre sangre de la alianza derramada por ustedes el pan se transformó en el cuerpo de cristo el vino se transformó en la sangre de cristo eso es la eucaristía por la transustanciación el pan se transforma en el cuerpo de cristo y el vino se transforma en la sangre de cristo eso lo dice la palabra de dios y jesús por allá en san luca 22 19 dice hagan esto en memoria mía háganlo es una orden y eso lo hacemos los sacerdotes en esta solenidad del corpus christi que ustedes y yo tengamos respeto por la eucaristía miren cuando vayamos a comulgar también no se les olvide aprender a vestirse hay muchas personas que van mal vestidas a recibir la comunión y eso está mal hombres en chores en franelillas recibiendo la comunión mujeres con escotes mostrando el ombligo mostrando todo eso está mal cuando usted vayas a recibir la comunión el cuerpo y la sangre de jesucristo que vaya con sus manos juntas que vaya en acción de oración y cuando lo reciba que llegues a tu asiento colócate de rodillas si puede y ponte a orar ponte a rezar porque si te sientas te van a preguntar que usted pueda en este día comprender que no es un juego que pueda comprender que es el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo y que es sagrado que usted tenga respeto por la hostia consagrada por el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo que aprendamos hoy que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor el señor el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios 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 les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho mañana dios mediante a las 6 de la tarde hora de venezuela vamos a transmitir un en vivo todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde vamos a transmitir el evangelio del día martes mañana 7 lunes 7 de junio vamos a estar transmitiendo a las 6 de la tarde el evangelio del día en vivo dios mediante los esperamos no falten hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video chau 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 Gracias por ver el video.